Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos al podcast número 45 de Sin Fan Voice, con Jules Zeta X y Nico al otro lado. Muy buenas chavales, ¿cómo estáis? Muy buenas. Nos holapamos Jules. No, no, no. Muy buenas. No, venga, venga, dale caña. Yo tengo que estar bien. Ya he dicho muy buenas, o sea que muy buenas. Yo también, muy buenas. Estamos una semanita más por aquí, un saludo a los dos. Y arrancar otra semana que va a ser, no sé, ya veremos lo que nos depara. Hay poca noticia como la semana pasada y ya veremos, ya veremos de lo que hablamos. Yo discrepo, ¿eh? Yo creo que hay bombazos esta semana, ¿eh? Pero bueno, vamos allá. Ojo a los bombazos de Jules, que son muy grandes, muy grandes, muy grandes. No, yo también creo que llevamos tres semanas de sequía hasta que no llegue el Summer Game Fest. Creo que vamos a estar aquí bastante tranquilitos. Pero bueno, para eso tenemos a la gente del chat aquí apoyándonos. Muy buenas a todos, Cascarrabias, Daveplo, todos los que estáis aquí. Y vamos a intentar sacar un podcast un poco decente. La semana pasada se nos fue un poco la olla, hablando de videoconsolas sexuales y cosas un poco inesperadas. Pero bueno, intentaremos esta semana mantener un poco más el tipo. Yo he de reconocer que me reí mucho, ¿sabes? Pero bueno. No hay nada mejor que reírte de tus propias bromas. A mí me pasa mucho que me río de mis propias bromas y a veces me quedo solo riendo, ¿sabes? O sea, hago una broma y todo el mundo se queda... Pensando que gracioso que soy. Sí, sí, sí. Yo soy la típica persona que se piensa que es graciosa y cae mal a la vez. Es muy complicado. Es muy complicado. Es cierto, es cierto. Yo te lo confirmo. Sí, sí, no. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Pero bueno, lo he asimilado y yo digo una cosa y digo... Qué gracioso soy. Y la gente no le hace gracia. Pero bueno, aquí estoy haciendo un podcast para la gente y quien no le guste, que haga de verme y probara el sabor inmensamente maravilloso de la muerte. Y por eso tenemos tan poco Fowler Boy, porque Dante se los carga a todos. No, no, no. Es toda una frase de una película que un día os presentaremos. Bueno, nada, veo que vais entrando en el chat. Bienvenidos a todos. A todos y a todas. Si queréis, empezamos un poco la noticia de la semana, de la semana del videojuego. Y también os quiero comentar un par de series y cositas. Han surgido cosas desde el último podcast aquí. ¿Han surgido cosas? Han surgido cosas, Nico, tú lo sabes. Hablemos de... Después hablaremos del club de lectura. ¡Oh, tío! Miserables. Tendrás que comer tus palabras de la semana pasada, ¿eh? Sí, sí. Pero eso lo vamos a tratar como una noticia, si os parece bien. Perfecto. Así que vamos con las noticias de la semana. Así estamos con las noticias. Tenemos que poner el club de lectura como una noticia de semana videojuego. Claro que sí, claro que sí. Venga, vamos con las noticias de la semana. Venga, arrancamos. Bueno, 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 pues eso. Noticia tranquilita, o sea, semana tranquilita de noticias, como os hemos dicho. Jules dice que hay algunos bombazos. No discrepo, porque yo creo que podemos empezar con lo que para mí es lo más impactante de la semana para mí, que es el juego nuevo anunciado que se llama Naz... ¿Cómo es? Nazralat. 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 Nazralat de Fallen World. Os pongo aquí el trailer para que lo veáis. Chicos, no os recomiendo que os miréis al espejo una noche a las 12 que llueva y repitáis tres veces Nazralat. Igual pasáis al otro lado. Podría ser. Bueno, anunciado Nazralat de Fallen World. Es un juego de fantasía oscura, inspirado, obviamente, como no, por Dark Souls. O sea, ahora todo es Souls, todo es From Software, todo acaba siendo algo así. Bien. Pero bueno, Eucilidean, que es el estudio que está haciendo el juego, es un pequeño estudio de desarrollo y han presentado este juego, que es el Nazralat de Fallen World. Y es un título, pues eso, de rol y fantasía, sobre todo, si veis el tráiler, muy inspirado y con mucho aire de From Software. Sí, desde luego. En el tráiler decían que también se inspiraban mucho en HP Lovecraft, ¿no? Pero es verdad que tú ves el tráiler y dices, hostia, esto es que es Dark Souls, ¿sabes? Es Dark Souls 100%. Sí, bueno, 100%. Tiene algunos detallitos como muy oníricos, como más tipo Giger, ¿eh? Parece que va a salir un alien en cualquier momento de por ahí. También, hombre, también tiene Dark Souls, ¿eh? Estos señores ahí delgaduchos como petrificados y la armadura de llevar tío... Es una mezcla, sí, está inspirado, es un poquillo de todo. Estas secuencias como... Parece sacado de los libros de Gaia. No diría de aliens, porque aliens hay mucha tecnología, hay muchos tiros, pero este rollito con la tecnología antigua de los, ¿cómo se los...? Sí, bueno, los señores esos grandes grises, que eran pochetes. No, tiene buena pinta. A ver, juegos de estos ahí están saliendo bastantes y todos son relativamente parecidos. Algunos no tienen mucho presupuesto, pero luego van y se lo curran y salen cosas chulitas. Debo decir que este juego podría estar entre Mortal Shell y From Software. Porque... No sé, me falta algo, pero lo veo como superior a un Mortal Shell en lo que a personajes y carisma se refiere. Seguramente será un juego tipo Souls de combate. Hay escenas, hay momentos en el tráiler en los que se ve que es un gameplay, claramente. Sí, hay pequeños fragmentos de gameplay que no tienen más pinta. No sale ningún HUD, no sale nada, pero tiene buena pinta. Para mí es como lo más destacable de esta semana en lo que a anuncios de juegos se refiere. Me gusta, me gusta, lo he visto hasta el momento y nada, es un juego de acción y aventuras en tercera persona. Fantasia oscura Que por ahora, sí. Solo se ha confirmado que estará en Unreal Engine 5 y llegará a Steam por ahora. No sabemos nada de consolas y demás. Exactamente. Importante decir que eso, que en principio solamente estará en Steam. No hay anunciado nada para consolas todavía. Lo cual, bueno, yo soy más de sofá y mando. Pero bueno. Pero te viene una Steam Deck en camino. No, tengo noticias sobre la Steam Deck. Bueno, noticias no, no. Pero ya están hablando de fechas en concreto, básicamente. Pero que te envían un email con fechas aproximadas. No, cuando vas a ver el proceso de compra, cuando vas a tu cesta, pues te pone cuándo está prevista la entrega. Y es octubre or later. O sea que... Aún no has hecho el pago de la consola en sí. Esto hasta que no esté listo. Te hacen hacer un micropago, creo que era de 6 euros o algo así. Entonces tienes ahí el pedido. Y nada, me sale que en octubre... O sea, a partir de octubre yo calculo que para... A lo mejor Santa Claus va a venir montado sobre una Steam Deck en forma de reno y me la va a dejar. Aparece ese arrabal con el caballito. Si tiene que ir montado encima de tu Steam Deck. Pero bueno, yo juego este, el Nazralaz. Me recuerda un poquillo... Lo que he dicho tú antes. El Mortal Shell al principio solo salió para PC. Y al final terminó saliendo para consolas. O sea que igual, yo supongo que terminará saliendo para consolas esto. O al menos para Xbox. Luego para Play ya dependerá un poquito más. El ecosistema Windows y el de Xbox son... Se tocan, son comunicables. El estudio este suena de algo. A mí no me suena de nada este estudio. No, no, no. Por lo visto es un estudio nuevo. O sea, lo he dicho antes. Es Euclidean. ¿Cómo es? Euclidean. 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 Exacto. Pues voy a mirarlo en un momento. Voy a googlearlo rápidamente. A ver qué han hecho esta gente. Qué fuerte, tío. Pongo el nombre en Google y lo primero que me sale es la noticia de Vandal. O sea que no hay... No tiene ni wiki... Ni... No veo gran cosa. Aquí tienen su cuenta de Twitter. Nada, tiene su Discord y en su web personal del estudio solo sale este juego. O sea que tiene que ser el primer juego del estudio. Bueno, bueno, bueno. Ojo. Euclidean Studios tiene cuatro seguidores y cuatro siguiendo. No puede ser la oficial esta, tú. No puede ser la oficial. Cuatro seguidores. No puede ser. Estamos hablando de un juego que solamente tiene cuatro seguidores en Twitter. No puede ser, no puede ser. Hostia. No hay demasiado de los más que se los ha cargado. Mira, ahí ya tiene cinco o seis. Venga, ánimo. A lo mejor... Ah, mira. Aquí tiene su página. Voy, perdona. Me he equivocado. Bueno, nada. Solamente tienen anunciado el juego este. No hay... No. Pues muy bien. Le seguiremos la pista, la verdad. Sí. No, no tienen ni nada. Eso. Tienen Discord y ya está. Estos son los típicos juegos que ahora los vemos el trailer muy chulo o tal y luego pasan tres meses o cuatro y sale un gameplay y decimos, hostia, ¿y este juego de dónde venía? ¿Sabes? Y estamos en... Yo creo que más, ¿eh? Yo creo que más meses. Yo creo que más meses. Yo creo que el año que viene hablaremos otra vez de este juego. Y nos ha pasado muchos juegos en este podcast de hablar de ellos, de verlos, de ilusionarnos y nunca más se supo, ¿eh? Así que... Siguiente noticia. Siguiente noticia. Podemos hablar del lanzamiento del, como ha sido el juego de, entre comillas, del momento de Nintendo, el Switch Sport, que ha vuelto a salir a la vida después del juego que salió en Wii. Y nada, nos trae, o sea, no cambia la temática, vamos. Están jugando con seis deportes, luego en una actualización gratuita se agregará el Golf, he leído. Y nada, jugar con los mandos, con la familia, con los amigos, es un juego muy familiar. Es lo que, bueno, lo que se pretende con estos tipos de juegos, ¿no? Que todo el mundo que no sea muy gamer pueda acceder a los videojuegos y disfrutar de una... De unas partidas. Yo este juego... Continúa, Nico, perdona. No, igual que el día que nos reunimos y jugamos al juego de preguntas y demás, lo considero este tipo de juegos, ¿no? Que son aptos para todos. Sí, yo no lo tengo todavía. Creo que acabará cayendo, porque es el juego perfecto lo que tú dices. Para cuando viene el sobrino, cuando hay una cena con colegas y quieres jugar a algo de exceso fácil. Lo único que me ha pasado con este tipo de juegos, con la Switch, que yo he tenido entre comillas malas experiencias, que por ejemplo con el Mario Kart o un Mario Party, que claro, siempre tenía cargados los dos Joy-Con, pero cuando quería jugar con cuatro, hostia puta, se me olvida cargarlo. Vamos a jugar una partida, no lo tengo cargado. Vale, lo pones a cargar media horita, juegas una partida como puedes y sabes, y es... Siempre pasa. Siempre pasa esto, tienes razón. Siempre pasa. A mí me pasaba también cuando queríamos jugar a las VR con el Keep Talking Can Nobody Explodes. Era llegar y claro, hostia, los... ¿Cómo se llamaban los que tenían la bolita de colores de payaso de las VR? Sí, sí, sí. Los micros esos, los pirulís. Sí, aquí está la EFL, seguro que sabrá cómo se llamaban el nombre que tenían. Eran como... Me saben Joy-Con, pero no sé. Motion Control, no me acuerdo cómo se llamaban. Pero la cuestión es que nunca los tenía cargados, venía gente y era en plan, hostia, vamos a jugar a las VR, pero es que espérate que no los tengo cargados, ¿sabes? Una cosa rara. Yo lo que veo que los requisitos del juego supongo que te piden una casa de 300 metros cuadrados, ¿no? Porque... Vaya salas de estar la peña que tiene aquí para poder hacer todos los... Fijaos que en todas las casas... Bueno, aquí las representaciones del tráiler son gente recreando el deporte en sí, pero todo el mundo sabe que en el sofá se puede jugar perfectamente a este tipo de juegos. Gracias, Dave Flo. Move, los PlayStation Move se llamaban. Sí, 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 sí. Muchas gracias, Dave Flo, por estar siempre colaborando con SimFanboys. Esperamos que te vayas muy pronto en directo con nosotros. Sí, ¿quieres que te cuente una cosa súper triste? Cuando me compré las... ¿Triste, no? No, 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 sí. Cuando me compré las VR, me compré los PC Moves, no los cargué nunca. ¿Cómo? Ni los estrené. No, ¿en serio? Ni los estrené. Me puse a jugar a los otros juegos y ya está. Y digo, un día me tendría que poner aquí a jugar a ese de los payasos de disparos y tal, que se jugaba con los manditos estos. Sí, el Until... Until Dawn. Era la continuación de Until Dawn, pero era algo de Rush. Sí, sí, sí. No me llamaba. Pues ya veis, o sea que yo lo llevo al extremo. Nunca lo llegué a cargar. Un día, Jules, ¿nos contará la historia de lo que te pasó con la cámara de las VR? No. Vale, me acuerdo. Siguiente noticia. Siguiente noticia. Bueno, no, de verdad, volviendo al Nintendo Switch Sports, yo creo que acabará cayendo. Hoy, antes del directo, me ha dado por mirar unos cuantos gameplays para ver qué tal. Y bueno, me parece divertido. Parece divertido. Hay que decir que la Wii, por mucho que a mí no me gustase la consola, el Wii Sports fue de los mejores juegos que tuvo la Wii. Entonces esto pues me apetece. Menos el de fútbol y alguno que otro me apetece. En el de golf me apetece, en el de bolos me apetece, sobre todo el de tenis. El tenis pero uno de estos que es más variado, más de acción directa, de tener una cenita y jugar, ¿por qué no? Me apetece. De hecho, lo podemos comprar a media, Nico. Salud, Nico, que te he visto esto no dar en la cámara, has muteado a tiempo el micro. Qué profesional. Sí, sí. Veo un mal. Me estoy tomando un té de jengibre y me ha empezado a venir el picor de la nariz y digo, wow. Qué profesional, Nico. Es un profesional. Bueno, pues nada. Lo único que comentar es que el juego vale un poquito menos. O sea, son 40 euros. Gracias, Nintendo. Normalmente valen 50 euros los juegos de Nintendo, como mínimo, y este vale 40 euros. Gracias, Nintendo. Gracias. Pero de ahí no se mueve, dentro de cuatro años seguirá valiendo 40 euros. Eso te lo por seguro. Lo mismo. Lo mismo vale dentro de cuatro años. Bueno, pues siguiente noticia. Bueno, podemos hablar de que estabais muy contentos con la pedazo de edición coleccionista que van a sacar exclusiva de game de Homeworld 3. Jules ya estaba en plan, no, esta nave no está así y tal. O sea, que vas a comentarla, Jules, que a ti te hace mucha ilusión. Hombre, a ver, es que... Os pongo la edición, ¿vale? Os pongo la edición en imágenes para que la veáis, es esta. Sí, vi la maqueta y tal y cual y dios, tío, qué puta maravilla. A ver, aquí la enseñan, la han puesto tumbada, pero la nave madre de Homeworld de toda la vida es en vertical, ¿eh? Hay que ser aquí, hay que ser papistas. Supongo que podrá ir en vertical, ¿no? Sí, 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 he leído por ahí que el stand es configurable. Claro, ya. Pues no, una maravilla. La única pega es que no sale para consolas. Por ahora, por ahora. Hombre, el de Homeworld es un juego de estrategia así como muy... A ver, básicamente, y ahora aquí metido a la piscina, creo que el Homeworld es el único juego de estrategia que no sea un juego indie súper desconocido en tres dimensiones de verdad. Porque los juegos de estrategia de toda la vida pueden ser en 3D, con polígonos, pero todo se mueve encima de un plano. ¿Me explico? Sí. Y este sí que, a la hora de mover las naves, tenías que elegir todas las tres dimensiones. Quiero que vayas hacia ahí. Y el último tramo de la dirección era la vertical. Y bueno, pocas palabras, no me enrollo mucho. Una maravilla. Yo admito que del tema de figuras y tal, no soy muy, muy fan. A ver, figuras de Dark Souls. Hombre, me han... Bueno, me ha llegado un rumor que va a dar a tu cumpleaños, que fue hace poco. Felicidades, Jules. Sí. Te le llegó una súper figura de edición coleccionista del Teniente Spock, que guardas con mucho amor al lado tuya. Nunca había visto... Espero que algún día valga algo, porque si no... Nunca había visto a una persona reaccionar tan fríamente a un regalo. Os pongo un contexto. Lo que iba diciendo. Las figuritas de dos muñecos a mí no me terminan de... Sí, me gusta si te digo, de Dark Souls tengo. Ahora, las maquetas de naves, eso ya es otro cantar. ¿Ok? La figura o la maqueta más cara que tengo es de un acorazado de clase Megathron de la Federación Galense, que era la nave que llevaba en mi época de Evo Online, que me costó una pasta. Ponla a Cam y no la enseñas. Qué buen Cam. Os la imagináis. Es preciosa. Y nada, yo vi la foto esta y digo, hostia puta, me cago en la puta esto. No me termina de convencer mucho de que sea solo The Game, porque yo estoy acostumbrado ahí a nuestro proveedor oficial. Igual se puede hacer alguna virguería aquí. Dante, ¿tú crees? O se tiene que ir a game sí o sí. Hay que ir a game sí o sí. Hay que ir a game sí o sí. Qué pena. Es una pena. Es una pena de que sea una exclusiva The Game. La edición coleccionista del Horizon Forbidden West, la edición Regalia, también era exclusiva The Game. Y yo al final me pillé la otra porque la Regalia me parecía como más fea la figura. Entonces, si queremos tener esta edición coleccionista del Homeworld 3, que la quiero, ya os digo que la quiero, es espectacular. Habrá que ir a game, muy a mi pesar. Habrá que ir a game. Habrá que ir a game. Buenas, Clencha, y muy buenas a todos los que vais entrando en el chat. Muchas gracias por estar aquí. Sois los jodidamente mejores. Bueno, Dado comenta que esta semana ha habido algo de salseo con el analista de Beats, página que conocemos todos, que ha hecho un vídeo sobre el VRR de la PlayStation 5. Y esto es la siguiente noticia. Si queréis dejamos lo de Homeworld y pasamos a que por fin ya tenemos VRR en la PlayStation 5. Era una de las grandes carencias y una de las grandes diferencias que había entre Xbox Series X y PlayStation 5. Y, bueno, los poseedores de una Play 5, pues... Y de una tele VRR que yo no tengo, por ejemplo. Efectivamente. Efectivamente. Lo acabo de decir muy claro, Nico. Si tienes una tele con VRR y una Play 5, pues estás de enhorabuena. Lo que yo no sabía es lo que dice Dado en el chat. Que en el analista de Beats, como estáis viendo ahora mismo en las imágenes, muestra que hay un aumento muy bestia en frames. Pero, según dice Dado en el chat, yo no lo sabía. La gente de Digital Foundry dicen que no. Que no hay este aumento de Beats. Pero bueno, no sé qué deciros. Ahora me ha pillado un poco en bolas Dado. Yo venía súper contento viendo los vídeos de la analista de Beats. Porque los pone a todos los juegos, los pone a testear. ¿Ha visto el vídeo, Jules? No, no, no. Y es un tema curioso porque, a priori, vale. Básicamente VRR es lo que hace. Es que quita el tope de los 60 o de los 120. Básicamente, los juegos actuales, hasta ahora, pues se sincronizaban con los hercios de la pantalla, ¿ok? Si tienes la pantalla de 60 hercios y el juego puede dar 60 fotogramas, pues te daba 60 fotogramas con Vsync, que es lo que se llama. ¿Qué es lo que hace el VRR? Pues el VRR quita esa limitación. Y el juego da todo lo que puede. Y en lugar de ser la consola o el ordenador que se sincroniza con la pantalla, pasa a ser al revés. Y es la pantalla que se sincroniza con el frame rate del juego. Es decir, si el juego puede dar 90 fotogramas, la pantalla durante ese milisegundo se pone a 90 hercios. Es importante entender esto porque cambia constantemente. Es una tecnología bastante, bueno, le da bastante caña a todo el procesador de la tele. Pero tiene toda la lógica del mundo. Si pensamos que un juego como el de Spiderman, en modo de rendimiento, que está pensado para dar siempre 60 fotogramas por segundo, incluso en los momentos donde hay más carga gráfica, evidentemente, en los momentos donde hay menos carga gráfica, la play va sobrada. Le pones VRR y la play lo da todo. Claro. O da 90 o lo que salga. Lo jodido de esto, y aquí es un poquillo el tema que a mí me preocupa un poquillo. Y es que, bueno, a ver, igual que la Xbox, y es que cuando activas el VRR, la consola pasa a darlo todo, todo el rato. Y esto es jodido, porque si el programador del juego, los desarrolladores, no limitan un poquillo el frame rate a decirle, no me des el máximo, dame el máximo menos uno. Y la consola da al 100% todo el rato. Pero el 100% es todo el rato, ¿eh? Podría ser que la clave de esto sea lo que dice Cupurupup. Bienvenido, Cupurupup, por cierto. Que sea precisamente eso, que dice que parece que el analista ha confundido los hercios con los FPS. Existe esa posibilidad. Claro, cuando ves el vídeo, tú el vídeo lo ves en una pantalla de 60 Hz. O yo lo he visto en mi pantalla del estudio. Y claro, no dudo mucho de que YouTube emita con VRR. Esto igual llega, pero aún no. ¿Qué quiere decir? Que tú ves los números, pero no vas a ver que sea más suave. Para que sea suave de verdad, tiene que ir a 60 fotogramas con Vsync. Que muchos vídeos están así. Yo me he fijado, las LG nuestras tienen un, si le das muchas veces al botoncillo verde, te sale un menú, la interfaz que te dice, te muestra el VRR qué frecuencia, qué fotogramas está dando, ¿ok? Pero no es del todo literal. Por ejemplo, yo aquí jugando con el Elden Ring en modo calidad y da 40 fotogramas por segundo más o menos, la pantalla me dice que está a 80, a 80 Hz, ¿ok? Porque a 40 no se puede, o no se pondría porque supongo que es muy bajo. Y seguramente por ahí van los tiros, ¿eh? Igual aquello pone 90 fotogramas cuando en realidad está dando 45, lo que lo dobla. Pero bueno, no vamos a entrar tampoco a la letra pequeña de todo de este tema, pero está claro que VRR es un salto técnico importante. A mí tampoco no me extrañaría que en momento, que de Spiderman en modo rendimiento haya momentos que dé 90 fotogramas y eso, porque si da 60 todo el rato, cuando hay mucho Cristo, mucha explosión y mucha hostia, que este es un momento tranquilo, que no haya nada y que no haya unas vistas brutales, la consola da todo lo que puede, es normal que demás. Igual que la Xbox, ¿eh? El VRR va de esto. Lo que pasa que el VRR, os repito, el problema que tiene es que la consola da todo, no descansa, ¿eh? Hostia puta, es como irte a correr y hacer un sprint que no termina nunca. Ya, ya, ya. El verano va a ser, esto va a ser calentito, calentito. Bueno, no será el primer verano con la Xbox Series X, ¿no? No, no, no. Bueno, yo no sabía que había bebido todo este salvo, al SEO de, claro, el vídeo que estamos viendo, claro, visualmente es muy bestia, ¿no? VRR1 te marca ciento y pico de frames, sin VRR te marca 60, pero al margen de toda la polémica que pueda haber entre este análisis que se ha hecho por un lado o por otro, debo decir que es una gran noticia para los poseedores de una Play 5 que llegue la tecnología VRR a a la PlayStation. Ya va siendo hora que llegase. De hecho, yo llegué a dudar que pudieran llegar a tenerla. El tema es que las teles Sony tienen VRR. Es que aquí está el tema del salseo, que es lo que yo creo. Han tardado muchísimo en habilitar el VRR en el firmware de las teles Sony. Y el concepto está en que quizá la consola lo tiene disponible. Pero si las teles de Sony no lo tienen, ¿qué propaganda haces? Porque el dúo de teles Sony y PlayStation 5 es rigoloso. Claro. ¿Y qué haces? ¿Te copas una Samsung? ¿Te copas una LG? Es un poco patético. Y supongo que igual todas las pruebas técnicas importantes en casa Sony se hacen con teles Sony. O sea que probablemente, no he terminado, pero lo que quiere decir es que ya hay modelos de gama alta de Sony que ya usan VRR. Probablemente. ¿Ok? Claro. Ay, el dragón del pantalón del Den Ring. Oye, una cosa... No me suena para nada ese juego. ¿Qué juego era? Una cosa importante que están diciendo aquí en el chat es que es una cosa que hemos hablado nosotros también muchas veces. Y es que, claro, estamos viendo aquí vídeos que nos marcan VRR on con 100 frames, lo que sea y tal y cual. Pero es que es lo que tú dices. No somos ni conscientes si YouTube es capaz de reproducir esta tasa de fotogramas y tal. Esto son cosas que hasta que no tienes el hardware en casa y lo pruebas con tú mismo, es muy complicado ver el cambio. Es muy complicado ver el cambio. A no ser que estemos hablando de que un juego te pasa de ir de 40, 50 frames a 60 constantes. Cuando ya pasamos los 60 frames en YouTube, es difícil de poder ver. ¿No? Digo yo. Es que este es el problema o la gracia de VRR en general. Y es que cuando estás jugando a un juego normal con V5 con una pantalla de 60 Hz de toda la vida y el juego no puede dar 60 fotogramas, pues automáticamente pasará a 30, ¿ok? Durante los instantes en que uno pueda. Esto en consola por lo general ya sería poco, pero en PC es lo más normal del mundo. El juego va súper fino y de repente, hostia puta, agua ha entrado en pantalla, puff, y se pone a 30 frames y rasca. Y lo que nos damos cuenta precisamente es de ese cambio tan bestial entre 60 y 30 fotogramas por segundo. Hay gente que dice que no, le notan la diferencia. Digo, hostia puta, pues hazte tu mirar, chaval, porque no se nota ni nada. ¿Qué nos trae el VRR? El VRR nos trae que si el juego va a 57 fotogramas, la tele se pone a 57 Hz o 57 por 2, 57 por 2, y si en el siguiente fotograma se pone a 58, pues es la tele que hace el cambio. Y tú no notas la diferencia entre 57 fotogramas por segundo y 58 fotogramas por segundo. ¿Y cuál es también un aspecto que la gente no suele tener en cuenta? Y es que cuando miras dos fotogramas por separado, de un fotograma uno al siguiente fotograma hay muy poca diferencia. No va a haber un cambio brutal de FPS. Porque la imagen ha cambiado muy poquito y se supone que la carga gráfica es prácticamente la misma. Diferente seguramente. Eso quiere decir que VRR te da una súper suavidad de imagen. ¿Ok? No hace que quede más frames, igual sí, en un caso específico, pero lo que te trae a la mesa es que el juego va fino, filipino, todo el rato. Tú notarás que hay momentos en que se nota que va más sobrado y hay momentos en que la suavidad no es la misma que antes. Pero nunca habrá ese salto de 60 a 30. Ese rascar, eso pasará a la historia. El rascar se va a acabar. El rascar se va a acabar. Pero eso tiene también otra lectura. Y es que si los juegos, porque para los diseñadores, para los programadores, desarrolladores, VRR está de putísima madre. Ya no hay que optimizar. ¿Por qué? El juego quede lo que pueda dar y lo pudimos un poquillo. Era un poco más rápido, pero ya no rascan los juegos. A no ser que tengas una tele antigua. Si tienes una tele antigua, estás jugando. De aquí a que todo el mundo tenga la tele con VRR, van a pasar muchos años. Van a pasar. Es lo que iba a decir ahora, porque la gente aún no se ha implementado en teles 4K. Yo no lo veo así. Yo creo que el VRR, al ser una característica de HDMI que no tiene que ver con el panel en sí, sino más con el procesador de la tele, esto ya va a ser, yo creo que van a entrar a muerte con esto. También hay una cosa cierta y es que el consorcio de HDMI son unos hijos de la gran perrilla. Con perdón. Y todo lo que es HDMI 2.1 es opcional. Es decir, tú basta que tengas una característica en tu tele de HDMI 2.1 y ya puedes meter el logo, como si fuera Full Equip. Esto es una guardería importante. Pero bueno, poco a poco irán entrando. Yo lo veo un gran avance. Había un fenómeno por un no sé qué chat, en qué página, que decía, es como si Sony hubiera sacado la Play 6. Y digo, en algunos aspectos, no quiero decir que doble el rendimiento, pero podría ser. Bueno, bueno, bueno. Es flip en la Play 6, hombre. No hemos llegado. Sigue siendo el mismo juego de fondo. No hay juegos de Unreal Engine 5 aún, ahí corriendo a la tope. Ya. En fin, bienvenidos al VRR a PlayStation 5. Siguiente noticia. Toma ya. Bueno, hay varias noticias de Sony, en realidad. Podemos no movernos mucho del tema, porque también ha habido bastante follón esta semana, porque muchísima gente estaba acumulando suscripción a PlayStation Plus nuevo. Puñeteros. Y claro, como van a hacer el upgrade a la nueva versión, pues dice, bueno, acumulamos aquí tres años de PlayStation Plus con el precio de ahora, luego me harán el upgrade y tendré el nuevo servicio con un precio muchísimo más barato. ¿Os acordáis, no? Y nada, y PlayStation, o sea, lo ha capado. Sony lo ha capado ya. Ya. Pero esto, la Xbox, ¿se hizo? Sí, y se puede seguir haciendo, pero un poco de Sparrow Edition. Bueno, no es piratear en sí, es comprar en otros bazares, acumular, luego había una oferta de que te subían a Ultimate por un euro. Esto es la picaresca. Si tenías acumulado tres años, pues te subía tres años de Ultimate. Creo que te gastabas 80 euros y tenías Game Pass Ultimate durante tres años o algo así. Yo me consta que hay gente, perdona Dante, me consta que hay gente aquí en el chat que lo ha hecho. Yo sé quiénes sois. Somos controlados. Somos pocos y os tenemos controlados. Somos la policía del PlayStation Plus. Hemos sido nosotros que hemos llamado a Sony y le hemos dicho, oye, aquí hay... Que se está colando. Hostia, por cierto, y a ver, Nico, y si era tú, pon que tengas comprado un año de PS Plus, ¿ok? ¿Qué pasa cuando entre el nuevo servicio? ¿Tienes que volverlo a pagar? No, te lo cobran al nuevo precio, supongo. Bueno, eso es una buena pregunta. ¿Pueden cobrarte un precio distinto al que estabas pagando? Tendrás que... O sea, la renovación automática se debe parar. Se reparará la renovación, ¿no? Pero si ya la tienes activada al año, no, no. A ver, es que yo debo confesar que nosotros, el PlayStation Plus, lo hemos tenido activado muy en contadas ocasiones. No es como el Game Pass que lo tenemos ahí activado siempre y Game Pass para arriba, para abajo. El PlayStation Plus, pues ahora cuando salga, sí que yo lo voy a activar, desde luego, para el Returnal y alguna que otra cosa y probarlo un poco y navegar y mirar. Pero hasta el momento yo, el PlayStation Plus, básicamente me lo he puesto para cuando no quería jugar online con el Air Defense, que luego hablaremos de ello. Y poca cosa más, ¿eh? Yo no he sido un gran usuario de PlayStation Plus. Hombre, ya. Normal. A ver, sí que con el nuevo servicio hay juegos que merecen la pena, como el Returnal, y ahí le puede. La pregunta que dice, yo le hice hace dos años, ¿se puede seguir haciendo? Claro, si tú te renovaste por dos años, a ti te van a dar ahora el nuevo servicio, te lo van a dar incluido a los pagos que tú hiciste. Entonces tú tendrás un upgrade con el mismo precio, que es lo que está haciendo la gente. Estaba pagando el precio actual y luego les darían un upgrade con el mismo precio que habían pagado al inicio, sin tener que gastarse más pasta. Y eso es lo que te va a pasar a ti, la deflo. Que has pagado dos años y lo que te va a pasar es que cuando se ponga el nuevo servicio, a ti ya se te va a incluir el servicio. No tendrás que pagar nada extra. Y esto es precisamente lo que Sony ha parado. Ha prohibido que la gente siga comprando el servicio de PlayStation Plus. Dicen, me refería a Xbox Ultimate. Pues Xbox Ultimate sigue siendo lo mismo. O sea, no ha cambiado nada. No ha cambiado. No, lo que hacía la peña es que pagaba el gold, un par de años de gold y luego te hacían el upgrade así. Sí, porque había una oferta de subir a Ultimate por un euro. Sí. Sí, sí. Era por eso. Eso es lo que hizo el pillastre de Dado, seguro. Se las sabe todas. Dado se las sabe todas. Se las sabe todas. Está en nuestro Discord que siempre, ves, lo que hice yo fue eso, pagar gold y me hizo una crédito a Ultimate. Si es que se las sabe todas el cabrón. Tienes que seguir nuestro Discord y el tío pone todos los truquillos, todas las ofertas, todo lo que te puedas imaginar. O sea, eso del chollómetro y esas cosas, eso es Dado. Se las sabe todas. Dado y Chuchipapi, que suele estar por aquí por el chat, son maestros del chollo. Yo soy muy malo para eso. Yo soy muy malo para eso. El otro día, con una conversación con Chuchipapi, estaba muy orgulloso de haber puesto su primer chollo, el haber encontrado un chollo y ponerlo en chollómetro y que estuviese en primera página, que tuviese no sé cuántos votos. Hostia, esto... Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Dice que tras el nacimiento de su hija, ese es el segundo evento más importante de su vida. Y por cierto, Chuchipapi, si estás ahí, ¿qué era eso? ¿Qué conseguiste? ¿Qué viste? Creo que era un altavoz. Era un altavoz de estos para... Un altavoz de estos que se pueden tirar al agua y tal, de estos portátiles. Madre mía, se los sabe todo el Chuchipapi también. Yo, en cambio, el otro extra, no sé dónde, pusieron un anuncio que el juego de Mario de fútbol, el Strike, el Mario Strikes, no sé cómo se llama, y el cual era el otro, y era otro más que tiene que salir ahora dentro de poco, estaban al 30% en Amazon. Y fue en plan, hostia, me los pillo los dos y tal. Digo, bueno, no, no me lo voy a pillar, me voy a hacer mi ritual de irme a Baba, a Discord Baba, y pillarme ahí el juego en físico, tranquilamente, que también era en físico, en Amazon, más barato. Pero, yo qué sé, llámame nostálgico, pero prefiero, tío, gastarme la pasta en un comercio local que no en según qué cosas y... Hombre, hay que apoyar, claro. Sí, aparte, claro, van a sacar otra vez el bono de estos locales, no sé si es a nivel nacional. Ah, ¿sí? ¿Otra vez? Van a volver a sacar. Bueno, yo les saqué el jurillo, ¿eh? Pues, tanto con eso y hay que avisar porque luego se pierden las opciones. Yo me pillé la Switch OLED con esos bonos, ¿eh? Sí, te pego un buen descuento. ¿Y me pegaron? ¿Cuánto fueron? ¿40 o 50? Uf, no me acuerdo de eso cómo era. No sé si fueron 40 o 50 euros que me descontaron cuando compré la Switch OLED. Cada 100 euros podías descontar X dinero, ¿sabes? 40 o 50 fueron, seguro, seguro. La hostia. Mira, mira, si es producto... Esto, para una edición especial del Xenogears 3, digo, del Xenoblade, esto es interesantillo. Ojo, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, a ver si es este, a ver si lo cuadro. Round 1, fight. No, no era este, no. Uy. No era este, no era este. Yo te iba a hacer el rollo, pero no lo pillaba. No, yo era para poner este. Cuidado, cuidado. Bueno, siguiente noticia. Siguiente noticia. Relacionada con PlayStation también, que ha creado un equipo de preservación de juegos de Sony. Supongo que es a raíz de su nuevo servicio PlayStation Plus, de recuperar los juegos de PlayStation 1, PlayStation 2, PSP. Pues ahora se están cuidando un poco de eso, de que se puedan seguir jugando a sus juegos en las nuevas plataformas. Esto es algo que siempre estamos fantaseando, ¿no? Yo creo que cada consola o plataforma, PC, Switch, Xbox y Play 5, deberían tener cada uno su museo de los videojuegos para poder disfrutar de juegos que ya no están de ninguna manera. Yo que sé, ¿quieres jugar a un Metal Gear Solid 1? Pues puedes jugar a un Metal Gear Solid 1. No sé, creo que es algo que deberían hacer. Por lo visto, hoy en día con la Xbox es bastante más fácil, porque te puedes pillar cualquier juego, meterlo y jugarlo prácticamente. Pero Sony va un poco atrasado con este tema. Y Nintendo lo está intentando con sus emuladores oficiales, que de cada vez van mejorando un poquito más. Pero bueno, sí, es algo que tendríamos que, y que creemos que, creo que lo llegaremos a ver, ¿eh? ¿He ejecutado todo esto? En tiempos de Xbox One ya, me acuerdo que en un E3 salió como gran noticia que Xbox tenía un gran equipo dedicado solo a eso, a conservar sus juegos de Xbox One y de 360 también se conservaron y si pudiesen jugar en Xbox One. Y ahora a estas alturas, pues PlayStation ha destinado un equipo de gente a trabajar en ello. Y eso es buena noticia, aunque llegue un poco tarde, pero bueno, se han puesto las pilas. Yo creo que esto sí que es una cosa que han hecho para luchar contra Game Pass, para tener en plan, hostia, es que el Game Pass es tan potente, está haciendo este servicio. Y dice, esto lo tenemos que dar a nuestros jugadores también, porque nosotros tenemos un catálogo de juegos aún mejor, ¿sabes? Y juegos más antiguos y juegos single player mucho más potente que tenía Xbox, porque tenía menos consolas, menos recorrido y menos estudios. Bastante menos. Hombre, pero si se ponen hay que hacerlo bien. Y lo primero que tienes que hacer es que tiene que ser como una especie de Game Pass retro. Porque evidentemente no te vas a comprar todos los juegos otra vez. Yo creo que van a seleccionar los mejores y se van a poner a trabajar en los mejores. Todo más o menos empieza así, ¿sabes? Sí, sí, pero me refiero a que no tienen que cobrarte cada juego por separado, porque si no así es una jodienda. Tienen que poner un Game Pass de retro y que vayas jugando. Ahora sabemos que Sony tiene gente dedicada a emular sus juegos de la mejor manera posible y llevarlos a la PlayStation 5 y que se muevan bien. No, es una buena noticia. Yo estoy contento. A mí estas cosillas siempre me llaman la atención y me gustaría que Nintendo también... A ver, Nintendo poco a poco lo va haciendo y poco a poco va mejorando su emulador en la Switch y va añadiendo más juegos. Muy poco a poco. Pero el camino es ese, ¿eh? El camino es ese. Que yo pagar X cada mes para acceder a eso, ningún problema. Ya. Yo lo que estoy convencido es que siempre luego la comunidad, en concreto en estos servicios, la comunidad suele siempre hacerlo mejor. O sea, lo hace con más cariño, hace emuladores de la hostia y tiene un servicio, aunque tenga que recurrir a otras fuentes, pues suele ser mejor que el de las propias compañías. Sí, pero bueno, al final tienes un poco la gracia de que ha sido oficial y que sí, que no es piratilla y que estás apoyando un poquito a... Esto es un poco como la Wikipedia. La Wikipedia, si la usas mucho o te creas un usuario, cada año te envían el correo de que pongas pasta. Y la gente nunca pone pasta en la Wikipedia, pero bueno, si la usas de fuente y quieres que continúe, pues un poquito, viene a ser un poquito más o menos. Es como el Winrar. ¿Alguien ha pagado para el Winrar aquí? No. El Winrar. Puedes usar y le darlo, pero si quieres aquí puedes pagarlo. Yo no conozco a nadie que apaga el Winrar. Pobre Winrar. Ya ves. Pues imaginais que en el momento de la muerte, el túnel de luz, al final, este Winrar que te mire... Junto a San Pedro. Está en San Pedro y Winrar a su lado. Winrar al lado. Y Winrar que te dice... Primero San Pedro. Primero San Pedro. San Pedro te dice, bueno, tú has sido muy buena persona. Veo que has pensado en los demás. Tu ego no se ha apoderado de ti y en todos los momentos de tu vida que has tenido en la encrucijada has obrado el bien. Creo que pasas a la siguiente ronda. Ahí está Winrar esperándote. Y tú, hostia. Coño, Winrar. Y está Winrar ahí, que es el logotipo, con los libros estos apilados uno encima del otro, con color lila, verde, rojo y tal. Están todos ahí apiñaditos. Unas patas, dos ojitos. Dice, hola. Y dice, ¿tú has pagado Winrar? Dice, no, pero está muy guay, lo he utilizado. ¡Al infierno, hijoputa! Me voy a pagar el Winrar esta tarde, me parece. Cuando gabe el podcast me voy a pagar el Winrar, por si acaso. Yo también. Joder, por un euro. Sí, haz de noticia, por favor. Bueno, chicos, la conclusión es que pagáis el Winrar. Bueno, otra vez, ¿podemos abordar un poco el tema de Square Enix, si quieres, Jules, que también estabas como caliente? Bueno, bueno, bueno. Como primer tema, un poquito antes, un poquito de previa, es que Square Enix hoy ha sido, esta semana ha sido noticia por dos cosas. La primera es porque también han hablado de Final Fantasy XVI. Dicen que aún están trabajando en ello, que se encuentra en su fase final. Recordemos que el juego lo retrasaron sin fecha definitiva, y creo que tenía que salir este septiembre o tal, y lo han retrasado sin fecha definitiva. Y están como muy con el discurso de que es un juego para los enamorados de los antiguos Final Fantasy, de Final Fantasy VII, de Final Fantasy VIII, de esa época, que quieren recuperar a todos esos gamers de Final Fantasy y que recobren la ilusión por otro nuevo Final Fantasy. Y luego está la noticia esta que tú tienes ahora enseñando ahí. Es una de las noticias buenas, lo que tú dices, que el nuevo Final Fantasy parece que va por buen camino y que saldrá este año. Pero, por otro lado, creo que la persona más adecuada para hablar de Yuhi Naka es el señor Jules, que es el que nos ha propuesto esta noticia, la ha estado leyendo y tiene tela, telita, telita del telar. A ver, a ver, a ver, a ver. Es una noticia importante porque desde aquí, pues, tengo un cubo de mierda de estas mías buenas para Square Enix. Cuidado, cuidado. Eso mismo. Ha salido la noticia, bueno, a ver, estás al tanto de toda la movida del juego, el Balan Wonderland, que es el último juego del creador de Sonic, que ha sido regular, las críticas han sido malillas, el juego no ha triunfado mucho, que tal y que cual, para arriba y para abajo, el tiempo está acabado, ya no es lo que era tal. O sea, pues, ha salido a la palestra diciendo que se le retiró del proyecto seis meses antes de que se pusiera a la venta. Uy, perdón, perdón, perdón. Esto es el Balan Wonderland. Aquí tenemos la música de Balan Wonderland. Perdón, perdón. Es que quería ponernos unas imágenes del Balan Wonderland, el juego este que ha fracasado tanto que dice Jules. Por favor, Jules, disculpa, perdona. Continúa. Igual también está Sonic al lado de Winrar, ¿eh? Yo lo dejo ahí. Tiene mucho, mucho Sonic tiene este tráiler, ¿eh? Ahí lo dejo. Sí, ¿y qué pasa? Que en pocas palabras que lo echaron del proyecto, en plan, fuera de aquí, tú no eres nadie, yo he creado Sonic, tú no eres nadie, nosotros somos Square Enix, nosotros tenemos dinero, hacemos lo que nos da la gana. Y a ver, este señor ya dijo que el juego no estaba para salir a la venta, ¿eh? No estaba terminado. Y los de Square Enix lo sacaron y a tomar por culo. Y claro, luego pasó lo que pasó. Yo viendo esto, me da la sensación de que son culturas de desarrollo diferentes. Este señor viene desde el principio, recordemos que es el creador de Sonic, que no es poca cosa. No es poca cosa. Y antes, en la época de las consolas anteriores, cartuchos y tal, los juegos salían y salían perfectos. No tenían bugs. ¿Por qué? Porque no había posibilidad de parches ni hostias. De arreglarlo. Luego, con el tiempo y en la emulación, te das cuenta que algunas ROMs son versión 1.1, es decir, que igual sí que había parches, lo que tú no lo sabías. Luego, la siguiente tongada, el siguiente viaje de cartuchos, eran versiones actualizadas. Pero no era lo normal. En pocas palabras, este señor lo que quería era sacar el juego cuando el juego estuviera terminado. Y los de Square Enix, pues ellos van al duro, a la pasta, a la peseta, al euro y lo sacaron cuando les dio la gana. Hemos hablado a veces de esto, de los costes de producción de un juego, todas las nóminas. Si tú tienes que este juego, tenemos un año de desarrollo, pues al cabo de un año tiene que estar a punto para salir porque si lo retrasamos cinco meses, son cinco meses que tienen que pagar todas las nóminas de toda la peña del proyecto. Y yo supongo que los tiros vinieron por aquí. Pero a mí me modesta que se le haya tratado así de mal. De hecho, lo dice directamente, Square Enix no es una compañía que le preocupe la calidad de los juegos. Ellos sacan, van al duro y ya está. Yo creo que, a ver, lo que pasó aquí fue que este señor lo sacaron seis meses antes de lanzar el juego y el tío pues no podía decir nada porque tenía un juicio pendiente con Square Enix y él estuvo en silencio durante seis meses. Y claro, la gente le puso a parir durante todo ese tiempo cuando salió el juego sin saber que este buen señor había dicho que el juego no estaba listo, como dice Jules, y además no podía decir nada del proyecto para no cagarla en el juicio futuro que tenía con Square Enix. Entonces es un hombre que ha sido un poco lapidado injustamente y lo que dice el tío es que el titular de la noticia es que este señor, Yujinaka, dice que no creo que Square... O sea, no pienso que Square Enix le importen los juegos. O sea, básicamente nos está diciendo que Square Enix es una empresa que se dedica a sacar juegos sin importarle su estado, si está acabado o si no está acabado, porque saben que van a vender y seguirán vendiendo, seguirán vendiendo un montón. Miedo me da Forespoken, a ver cómo nos sale Forespoken y otros juegos. Luego está el ejemplo de Final Fantasy Online que va tan, tan, tan bien, pero hay que tener en cuenta que no es Square Enix el que controla esto. Square Enix es la distribuidora, el que está manejando Final Fantasy Online es otra. Es otra desarrolladora que no recuerdo cuál es y hay como más cariño, más mimo en estos juegos. Cambio Square Enix se está transformando en eso, en... Bueno, se está transformando no, es una empresa que lo que mira es de hacer dinero y si tú a un tío que no juega videojuegos le vas a decir, oye, que el producto es que no está bien, ¿qué más da? Si en total son unos fricazos que compra mi producto, sácate esto ya y vamos a hacer billetes. Me da igual, ¿sabes? Sí, sí, hay otro caso de esta semana, lo que pasa es que nos pusimos la noticia. El creador de Final Fantasy se puso las manos en la cabeza, les dijo a los de Square, tíos, ¿de qué vais? Porque Squaresoft ha sacado una estatuilla de Final Fantasy de 12.000 dólares. ¿Lo habéis leído esto? No. 12.000 dólares va de la figurilla de Final Fantasy, de Final Fantasy VI. ¿Cuál? El VI. El VI. Y el creador sale en plan, se os va la olla. Pero claro, Square Enix va a tope, van a la pasta. Y si habéis escuchado un poco el discurso de su presidente, los juegos ya empiezan a ser un poquito de menos. Aquí el dinero, el dinero ya sea de un costado, de un lado o de otro, a tope. Sí, es lo que muchas veces te digo, Jules, que sé que a veces tenemos conflictos en eso, es que la industria del videojuego ha crecido tanto y maneja tanto dinero hoy en día que las compañías pierden muchas suficiencias muchas veces y se van a por el dinero. Tenemos aquí a Klencha que se va a currar. Todos los ánimos, Klencha. Un beso muy grande. Gracias por estar aquí. No te preocupes, que mañana tendrás listo el podcast en todas las plataformas que quieras. En YouTube, él lo dice, él lo dice. Me tengo que ir a currar, os termino esta semana en YouTube. Claro que sí, Klencha. Perfecto, muy bien. Que empieza la temporada de verano y empieza el curro. A tope, Klencha, ánimos. Continuemos, lo que decías. Sí, a ver, yo me imagino, os imagináis en una alternativa, en que no fue Sega la que se fue a tomar por culo, sino que fuera Nintendo, y que ahora en pleno 2022, Miyamoto hubiera hecho un juego para Square Enix. Es lo mismo. Lo hubieran sacado fuera seis meses antes, y ahora estuviera saliendo Miyamoto en plan, el juego estaba sin terminar. Es que, para mí, bajo mi punto de vista, Sonic y Mario eran los dos reyes. O sea que... Sí, ahí ve, ya está. Es decir, este simil que acabas de hacer, Jules, creo que es lo mismo. Es como si ahora, en lugar de tener a... Os pongo la imagen otra vez. En lugar de tener al señor Yujinaka, con este dron FPV que tiene aquí, tuviésemos a Miyamoto, podríamos estar hablando de lo mismo. Es decir, en una realidad paralela, en una realidad alternativa... Donde ganó Sony. Donde ganó Sony. No, Sony no, Sega. Sony. Sega, Sega, Sega. Donde ganó Sega. Podríamos estar hablando de eso, de que Miyamoto, pues, que le han echado y que no le han querido y que le han dicho qué tal y está ahí quejándose el tío. Es triste, es triste. La industria está pillando un tinte que las grandes empresas, como dice Jules, cuando entra la pasta se va la magia y en la que al final tenemos que apoyarnos un poco en los desarrolladores que lo hacen con amor, los indies. Y creo que seguiremos teniendo buenas cosas gracias a eso. Pero miedo me da, por ejemplo, Forespoken. Qué morapita todo lo visto, ya veremos. Sí, claro que sí, pero cuando ves estas praxis de las grandes compañías... Cuidado, ¿eh? Cuidadito que... Cuidadito. Yo creo que también las grandes compañías, pues, habrá niveles de juegos que hacen. O sea, niveles para, en plan, venga, esto es a vender a saco, vamos a sacar juegos como churros y luego tienen como sus... Yo creo que los tíos lo que hacen es lanzamos el juego, lanzamos el juego. Si el juego no entra muy, muy bien, lo abandonamos directamente. Si el juego entra un poquito bien, trabajamos en ello y lo arreglamos un poco. Porque este que estamos viendo ahora, que os he puesto aquí el musicote sin querer, que era el... el Ball and Wonderland... Yo este juego ni lo había oído, o sea, ni lo había oído comentar, si os digo la verdad. Está de fertilla ahora, ¿eh? La semana dorada esta de Xbox. Igual ahora al cerrar le doy, está por 10 euros, creo. Ah, que también ha salido para Xbox este. Claro, claro. Pensaba que eso lo salía para la Nintendo Switch. No sé, bueno, Square Enix, cuidadito, cuidadito con lo que haces. Y además hay que decir que Square Enix sí que sigue siendo... O sea, la oficina central está en Tokio, o sea... Sí, ahora es japonesa. A ver, y de hecho, no voy a darles mucha, mucha mierda. Les he enviado un cubo de mierda, pero bueno, así en plan, ojo. Cuidado que tengo más. Sí, no, 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 no es como Ubisoft, hostia puta. Ubisoft sí que ahí le enviamos los barcos industriales estos, los tanques, llenos de mierda. Pero Square Enix nos ha dado muchas alegrías, ¿eh? No los voy a lapidar tan pronto. Ahora bien, no me gusta lo que veo. Ojo, os vigilo, Square Enix. Bueno, ya está. Estoy leyendo lo que ha puesto Dado en el chat. Sí, yo también estoy leyendo lo que había puesto Dado en el chat, diciendo que... Lo que yo no entiendo, los escándalos que hemos tenido en los últimos tres años, de las supercompañías creadoras de videojuegos que manejan presupuestos multimillonarios para juegos que venden y dan muchísimo dinero. Y cogían estas empresas y contrataban a becarios, haciendo crunch, etc., en vez de contratar diseñadores senior y hacer el juego bien y sin bugs. Esto es un juego que cuesta hacer más de 30 o 50 millones de euros, no lo entiendo. Porque con los presupuestos que manejan... Ya, eso es un poco incomprensible. Es como el cine también. Es que es como el cine y todas las industrias. Es decir, hay mucha gente que hace cine independiente o directores aficionados y todo eso, que si tú le dieras 500.000 dólares, te montaban un pollo que alucinas. Y en cambio tú ves según qué películas que... Una película de bajo presupuesto... Estamos hablando de una película de un millón de dólares. Eso es bajo presupuesto, ¿sabes? Y lo mismo con los videojuegos. Hay juegos que los ha hecho un grupo de cinco personas con colaboradores y son espectaculares. Y luego ves unas superproducciones, como dice Dado, de eso, de 30 o 50 millones que no lo puedes entender. Dices, no entiendo dónde se ha ido el dinero o dónde tal. Y yo me remito otra vez a lo que dice Jules. Cuando entra la pasta se va la magia. Y es así, es decir, cuando manejas un gran conglomerado de industria, de secciones, de departamentos y tal, para hacer que todo el mundo... No es lo mismo estar cinco personas en un garaje, en una casa, haciendo un juego con pasión y que todo el mundo sabe lo que está haciendo el otro y cuál es el objetivo y cuál es la finalidad de trabajar por algo, que un departamento en el que un tío está haciendo texturas y, a lo mejor, a lo mejor, el tío no sabe ni para qué son esas texturas, ¿sabes? Y han dicho, tienes que hacer texturas de ladrillo. Bueno, pues, bueno, texturas de ladrillo aquí, no sé qué, no sé lo que sea. Yo creo que es ahí donde está el problema. Y por eso siempre hemos tenido mucha fe en estudios como, yo qué sé, como BioWare, como CD Projekt que le ha acabado cagando, porque sea precisamente por eso, porque se ha hecho muy grande y ha intentado intentar gustar a todo el mundo. Nada, es eso, es sencillamente eso, creo yo. Sí, a mí me gusta siempre recordar eso, que también la industria ha crecido mucho. Antes los gamers estaban como, eran como unas personas un poco como frikis, no todo el mundo jugaba a los videojuegos y tal, y a los videojuegos. Están en todos lados, están en todos los lados y con el móvil se ha vuelto muchísimo más accesible, está mucho mejor visto también jugar a videojuegos. Y es una industria que ha crecido muchísimo. Pero hay algunos detalles que son un poco feos, porque el momento en que entra la pasta, entra la cultura del CEO, entra la cultura de los ejecutivos estrella que ganan millones, entra el rollo Coty, para que nos entendamos. Un detalle, por ejemplo, esta semana que me ha dejado frío, en plan, ¿y ahora este tonto por qué sale? El Reggie Films, el que era el ejecutivo principal de Nintendo en América. Sí, que se parecía Donkey Kong. Sí, pues ahora sale de la nada para decir que él le gusta, que ve con buenos ojos el blockchain en los videojuegos. Digo, ¿sálete debajo de tu piedra para decir esto? Pues venga, vuelve otra vez para abajo o para la piel. Es un poco triste. Este señor antes de trabajar en Nintendo trabajaba en la Coca-Cola. Era ejecutivo en la Coca-Cola. Este señor de videojuegos sale allí y habla un poquillo. Pero este es lo que le va en la pasta. ¿Son empresarios? Sí, que es el mismo presidente de Squaresoft que de juegos. Los juegos se la sudan, es lo que quiere ganar dinero y vender. Que si vendiera zapatos o vendiera escobillas de baño, a él le da igual. Por eso lo he dicho, que es eso. Es que hay que sacar un juego. No, señor, es que el juego no está listo. ¿Cómo no va a estar listo? Saca el juego ya, me cago en la puta. Y hay que empezar a meter billetes. Y eso sí. Ni más ni menos. Ese es muy triste, no sé. Ver todo esto, yo casi preferiría que ni nos lo enseñaran. A los que nos gustan los videojuegos queremos ver noticias de videojuegos. Yo que no quiero saber nada de si pasta para arriba y pasta para abajo. Porque me da como mal rollo. A ver, yo no sé. ¿Qué le decimos a esta gente? Eso. Y siguiente noticia, por favor. Vamos allá. Bueno, podemos ver el tráiler de un nuevo juego. Un cooperativo que habéis pasado la noticia al Sentry. Al Sentry. Bueno, ahí... Tiene algo, tiene algo. ¿Habéis visto esto? ¿Habéis visto ese tráiler? Sí, es muy cartoon, es muy de dibujos. Bueno. Es un indie de tres parades de cojones. Quiero decir que esto lo han hecho... Lo han hecho la abuela y el sobrino. No creo que haya un gran equipo detrás. No, no, no. Pero, pero, pero... La dinámica parece divertida. Y tiene torretas. Y tiene torretas. Y tiene torretas. Te va a decir yo también. Vale. ¿Por qué no intentamos... Venga, Jules, te encomiendo en una tarea. ¿Por qué no intentas explicar a la gente que no está viendo imágenes, que nos escucha solamente en audio, qué es este juego Sentry? Vale. Es un juego indie tipo Royce-like de que tú defiendes una nave, ¿ok? Al ser Royce-like, se presupone que la nave estará diseñada de manera procedural, que cada vez sea diferente y que, pues, a medida que vaya jugando y vaya muriendo, pues, se irán desbloqueando mejoras. Pero, básicamente, es un juego de montar una resistencia a la nave. Lo vemos en las imágenes. No te la tienen que invadir, evidentemente. Al final siempre pierdes. Es un juego en primera persona. Sí. De aguantar hordas, básicamente. Básicamente. Es un modo horda, pero los gráficos son muy... ¿Cutres? No. ¿Cartoon? Muy simples. Simple. Parece un juego antiguo que le han metido así con plan emulador, le han puesto a 4K y todo se ve súper nítido, pero las texturillas son muy planas. Ahora, seguramente la jugabilidad es mucho más compleja que un juego de hace 15 o 20 años, ¿ok? Me hizo gracia el tono y, aparte, que nosotros somos muy fans de las torretas. Nosotros sí podemos poner torretas, tío, en un FPS, pues ya... No, de feliz. Sí, sí, sí. ¿Para qué negarlo? Que otros trabajen por nosotros. A mí las torretas me flipan. No, da mucha satisfacción, da mucha satisfacción. Kurupuru pregunta si es rollo horda de Gears. Yo diría que sí, pero en formato roach-like, ¿no? Sí, y dentro del contexto de defender la nave. Es decir, si los marcianos malos te entran y te pillan a lo mejor, toda la parte del sistema de aire, igual mueres. Porque te sacan el aire de la nave o te revientan el reactor. Pero es un poquito estos juegos así que se hacen ahora indies y que son libres y que en realidad interpretan lo mismo que hemos jugado muchas veces, pero de manera diferente. Nada, me tengo atención. Realmente lo curioso del juego también es que si mueres, la misión aún no se ha perdido la misión. Vuelves a renacer en otro personaje y tienes que evitar que los aliens te jodan la nave. Sí, yo supongo que mientras un miembro de la escuadra siga vivo, creo que puede renacer. Supongo. Estoy inventándome cosas. A ver, toda la pinta, este sí que seguramente igual no pasa de PC. Ahora bien, si esto lo pusieran en el PAS, yo creo que... Bueno, el PAS es nuestro juego, es un juego típico de nosotros este realmente. Y además que tiene torretas, tiene torretas. Igual de bueno, ¿eh? Igual de bueno. Bueno, Sentry es un juego que va a salir para Steam, en principio solamente para Steam. Y nada más, no es muy destacable. Vale. Así que, Nico, por favor, ¿me canta la siguiente noticia? Bueno, es de estas típicas noticias que simplemente mencionarlo un poco, que ha salido el logo de Modern Warfare 2. Vale. ¿Siguiente noticia? Sí, sí, sí. Simplemente eso. Ha salido el logo, que dicen que está trabajando en él, que va a salir el próximo año. Y que, bueno, esto que se rumoreaba, que iban a dar... O sea, este es el último juego que van a sacar anualmente de Modern Warfare. Pero, o sea, que... De Call of Duty, perdón. Se supone que tras este van a darle un descanso a la saga. Yo pensaba que ya se le daba el descanso. Me había equivocado. A ver, ¿esto no es un remake? Es que no lo sé, porque el Modern Warfare salió hasta el 3. Y luego yo leía en la noticia que es un juego... Mira, Leo. Porque si alguien se había olvidado o conservaba alguna duda, este año tendremos una nueva entrega de la saga Call of Duty, y será Modern Warfare 2. No es una nueva saga. Y pone, no hay que confundir los títulos. La serie Modern Warfare original usaba números ordinales. Mientras que la nueva se distingue por emplear los romanos. Hostia, ¿qué dices? Modern Warfare 2, con números romanos, es una secuela directa de Modern Warfare 2019, que actualmente es la entrega de mayor éxito de la franquicia. Porque realmente es un juegazo el Modern Warfare 2. Es buenísimo. Entonces, si estamos hablando de una continuación del Modern Warfare 2, como estoy interpretando yo, para mí es bienvenida. Porque para mí son los mejores COTS, sin duda. El Modern Warfare y el Modern Warfare 2. El 3 ya se puede ir a la mierda, pero el 1 y el 2, el modo historia es buenísimo. En principio, para final de año, tendremos este juego y una revisión de, ¿cómo se llama? El online, el Warzone, ¿no? Y luego ya en 2023, en teoría, se da descanso a la saga. Ya veremos. Ya veremos. Al Modern Warfare 1, jugué hasta yo. Joder, tío, es que el... Está guapo, eh. Muy bueno, muy bueno. Pero bueno, hasta aquí podemos dedicarle al Modern Warfare. No te mereces mucho más. Por ahora. Así que, Nico, por favor, cántame la siguiente noticia. El último tráiler que tenemos así nuevo para enseñar es de un juego llamado The Night Witch. Que es un shot'n'up, un elemento de Metroidvania. Ya he visto... Yo he visto el tráiler. Es espectacular. Es del Team 17. Todo lo que hace esta gente tiene como un aire muy bonito, muy visualmente similar. Team 17 ya estaban en la época de la amiga, ¿eh? Estos son veteranos. Pues bueno, a mí personalmente me gusta mucho lo visto. ¿Cómo podríamos explicar? No olvidemos que hay gente que no está viendo los vídeos. Es un juego en 2D, de vista 2D, tipo Hollow Knight, Mario, como le queráis llamar. Y tu personajillo, en lugar de ir sobre la gravedad flotando y tal, es un personajillo, es un mago, pero va volando tipo como si fuese una nave del R-Type o del Puyo Puyo o algo así. Claro, recuerda mucho a esos juegos de naves. Sí. Realmente es un juego de naves, pero que eres un brujo. Pero la pantalla no va avanzando hacia adelante. Tú vas libre por la pantalla volando. Y creo que va con un sistema de mazos de cartas, tiene un sistema de configuración de combate y de armas muy grande. Y gráficamente, me voy a tirar un... está entre un Ori y un Hollow Knight, no sé, los gráficos. Es algo así. Es claro, sí, sí, es claro, porque no hay muchos juegos en que tengas el control total, que puedas volar. La plataforma pues saltas o te cuelgas o hay látigos y ahí te puedes enganchar o hay historias, pero que puedes, puedes todo el rato y que no se gaste es relativamente raro, pero tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta, es un juego diferente que aúna muchas mecánicas de otros juegos y que le da, siendo cosas muy antiguas, parece muy fresco el juego, porque ahora ya no se hacen este tipo de juegos así. Yo veo esto y me apetece jugar. Claro, me apetece echar unas partidas con los colegas, es el tipo de juego que me apetece. Reunirte una casa y seguro que tiene cooperativo, porque este juego tiene que tener cooperativo, seguro. Ya no lo sé, pero que todo el mundo lo podrá jugar, seguro, porque es multi. Sale para Switch, PC, PlayStation y Xbox. Así que este sí que no hay excluso para no jugarlo. A mí me llama la atención, la verdad. Es muy recomendable que si os gustan los juegos así en 2D, tipo Hollow Knight o Castlevania o Blasphemus, yo qué sé, lo que sea, Metroid. Sí, sí. Veáis este tráiler porque es guay. Gráficamente me gusta. Seguro que con la descripción que hemos hecho no nos hemos acercado a lo que es el juego, porque cuando lo veáis os va a sorprender. Sí, sí. Lo único que les pido a los creadores de este tipo de juegos actuales es que se acuerden de los 120 Hz, que es una chorradilla aplicar esto, que no hay que reinventar la rueda. Y hay una gran diferencia si tienes una pantalla compatible. La suavidad, porque los juegos 3D en que giras la cámara y tal, el refresco, es raro que notes el rastro, que no se vea bien o tal. Pero en los juegos 2D en que el scroll se arrastra, 120 Hz, hostia, anda que no se ve bien el Ori o el Hollow Knight en Xbox a 120 Hz. Fino filipino, casi casi como un CRT. El scroll y el parallax le sientan divinos de la muerte. Yes, divino de la muerte. ¿Y por qué digo esto? Porque luego ya, comentando lo que hemos jugado, pues... Tengo curiosidad, lo he visto. De hecho, si queréis pasamos directamente a lo que hemos jugado. No, no, no. No, no, no. Me he equivocado, me he equivocado. Faltaba un último tráiler muy potente. Bueno, bueno. Espera, espera, que esto es un megatón, eh. Hombre. Es un megatón, pero un megatón de máxima categoría, ¿sabes? Entonces, para mí es... Yo antes he dicho que la sorpresa de la semana había sido tal. Bueno, me estoy flipando un poco porque realmente no es la sorpresa de la semana. Bueno, para nosotros sí, para nosotros sí. Sí, para nosotros sí. Bueno, ha salido el tráiler. Os lo voy a poner aquí. ¿Dónde lo tengo? Estaba por aquí. Bueno, aquí está. Si lleváis escuchando el podcast una buena temporada, porque en los primeros episodios sí que hablábamos mucho de este juego. Dimos mucho la brasa. Luego nos tranquilizamos un poco y dejamos de hablar un poco. Porque estábamos esperando a que saliera esto, hombre. Bueno, un juego que nosotros siempre hemos recomendado aquí como uno de los mejores juegos que puedes jugar en modo cooperativo. Solo también es divertido, pero no tanto como cooperativo. Es la saga de Earth Defense Force. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! No tengo aquí ningún bravo. Tengo este. Ya también me vale. El tema está que Earth Defense Force es un juego que nosotros llevamos jugando desde hace bastante. Hemos jugado bastantes de sus entregas. Yo creo que la amistad entre Julián y nosotros realmente surgió por este juego. Pasamos el filtro de Jules. Sí. Sí, sí, sí. Yo digo, hostia, jugáis. ¿Conocéis a Earth Defense Force? Sí, sí. Oh, my God. Sois especiales. Merecéis ser mis amigos. Merecéis mi atención. Sí, la cuestión es que yo... No sé si lo hemos contado alguna vez. Jules era... Bueno, un día contaremos la historia de quién era Jules en el pueblo antiguamente. No, 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 que luego vienen los... No, hay que contarla porque... Los periodistas. No, porque es muy guay, es muy guay, es muy guay. La cuestión es que yo conocí a Jules y cuando éramos más jovencillos y tal, y luego pues él se fue a currar fuera, estuvo unos años fuera, pero yo qué sé, una vez cada dos años o algo así, por A o por B, yo le llamaba para hacer alguna consulta o algo y tal y cual. Y un día hablábamos y creo que me dijo, ¿qué estás jugando y tal? Digo, hostia, estamos muy enganchados al Air Defense ahora. Y me dice, hostia, ¿jugáis al Air Defense? Digo, sí, 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 jugamos al Air Defense. Dice, hostia, y nos pusimos a jugar al Air Defense y tal, y tenemos que quedar, no sé qué, y aquí pues llego sin fanboys. El tema está en que Air Defense Force es un juego en tercera persona, japonés, es una japonesada. Es un personajillo con un carisma cero, con una historia totalmente básica, y es que insectos gigantes invaden la Tierra en forma de alienígenas, hormigas gigantes, arañas gigantes, ranas gigantes, godshilas gigantes, robots de distintos, ufos, ovnis, como quieras llamarlo. Entonces nosotros esta saga nos ha encantado porque sencillamente se trata de ir pantalla a pantalla looteando y aumentando armamento y subiendo armamento. ¿Cuál es la gracia de este juego? Los niveles de dificultad. Si lo juegas a nivel fácil, es muy fácil, pero así como vas aumentando la dificultad, llega un momento en el que es imposible, y en el que tienes que doparte para llegar a la siguiente fase. Entonces, es una fórmula tan sencilla, gráficos simples, argumentos simples, pero una diversión brutal. No hemos jugado por ahora a ningún AirDefense que no petara, y si no peta, no tiene bajones de frames, le quitaría la magia, la verdad. Bueno, en el último que jugamos, a Jules y a mí no nos bajaban. Claro, yo es que he jugado en Play 4. Claro, tú lo jugabas con la Play 4 Pro, nosotros lo jugábamos con la Play 5, y eso iba a mantequilla pura, ¿eh? Sí, iba muy finito. Para mí, fantástico. Nada, lo dicho, que han anunciado el AirDefense Force 6, ¿es? ¿Puede ser? Sí, sí. Sí, efectivamente. El AirDefense Force 6, que va a salir el día 25 de agosto en Japón. Como veis, está todo en japonés aquí. Sale solamente para PlayStation 4 y PlayStation 5. Y le tenemos muchas ganas, y yo lo quiero comprar en físico, si puede ser este juego. Sé que va a ser complicado, porque no suelen llegar a Europa, muchos de ellos. Ya, el último lo pillamos digitalmente. Sí, sí, sí. Y hay muchos que no llegan en formato físico, así que es complicado. Los últimos que tengo en formato físico son de la Xbox 360. Bueno, los últimos de Xbox, porque luego ya se pasó otra vez solo a PlayStation, a Sony. De verdad, si os gustan los videojuegos, dale una oportunidad a este juego. Es lo más básico que os podéis poner ante vosotros, pero a la vez lo más adictivo y lo más divertido que podéis jugar. Es muy friki, si te gustan las japonesadas. La música es buenísima, buenísima. Ya no se hace música de este tipo. Yo me quedo flipando, poniendo... Dejo la consola de los menús escuchándola. Músicas larguísimas que no terminan nunca, que son diferentes, pero un pasote brutal. Luego, la jugabilidad es alucinante. Es muy buena. Es buenísima. Vamos a intentar poner un tema de AirDefense de fondo para motivarnos. El único shock para mí de este juego, de este AirDefense Force 6, es que el mundo ya está destruido. Está a continuación directa del 5, ¿eh? Claro, claro. Normalmente siempre nosotros somos el salvador del mundo y que somos también grandes precursores de destruirlo. Porque antes de empezar muchas pantallas, lo que nos dedicamos es en plan, hostia, necesitamos línea de visión. Y nos ponemos a destruir todos los edificios posibles porque necesitamos ver a todos los bichos. Y lo reventamos todo. Y no sabemos si salvamos la tierra de aquella manera, ¿sabes? De aquella manera. Bueno, como Superman y los superhéroes, que lo destruyen todos para salvar a una persona. Y a lo mejor ha matado a 200 personas en el camino, ¿sabes? Así que, bueno, esto es un poco de AirDefense Force. A ver qué tal suena esto. Aunque esta no es nuestra super canción. Déjame ver si encuentro lo que sería el super canción. Cada versión, cada parte tiene un par de temas que son una gozada. Yo lo flipo, me gusta mucho. Y luego me lo pongo... Son de las canciones que me suelo escuchar luego cuando escucho música de juego. Para ponerte a tono, ¿no? Sí, 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 sí. Yo cuando se pone a levantar hierro, se pone la música diferente. Sí, 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 para entrenar. Sí, vaya. ¿Pones 10? Madre mía. Hombre, se está creando... Hostia, perdón. Ahora le he petado aquí esto. Ya está, ya está, ya está. Perdón. Tú te pones aquí a hacerte unas flexiones. Te pones IDF y das el doble. Rindes el doble. Y si tienes algún fenómeno detrás que te va diciendo IDF, IDF... Pues así ya, ya. Así ya no terminas nunca. Eres invencible, inmortal, inagotable. No, a ver, son juegos muy cachondos, muy divertidos, muy japoneses. Y que a lo tonto, con unos gráficos simples, a veces montan unos pitotes y unos cifostios en pantalla que ya le gustaría dejarlo montarlo. Ah, bueno, sí, de pitostio te puedo asegurar que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, que llega un momento en que no ves nada de patas de bichos, de que te está atropellando una horda de 300 o 400 hormigas gigantes. Y sueltas un zambombazo y el Frenry baja a dos porque acaban de morir 200 hormigas. Y están volando todos por los aires. Qué gustazo eso, ¿eh? Sí, 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 sí. Con este ruidazo de oh my god. Buenísimo. Una maravilla. Sea como sea, chicos, AirDefense es un fetiche para nosotros. Un día hablaremos más de AirDefense haciendo un gameplay en directo y hablaremos de otro juego. Es que realmente este juego nos ha dejado muy buenos ratos jugones, ¿sabes? Sí, aquí os pongo un poco de unos ratos de videojuegos. Del AirDefense, mientras hablamos de este juego. Por cierto, la versión japonesa se podrá ejecutar en versión en las plays de aquí. Y tendrá red. No lo sé. Creo que sí, creo que sí. Y juraría que esto ya sea mini ni no, ¿sabes? Sí. Hubo bastante controversia, ¿te acuerdas? Con Xbox One, que quiso integrar todo esto. Y luego Sony dijo que no, que tú podías coger el juego y meterlo, depende de la región, ¿no? No sé. Ahora estoy liado. Creo que sí. Creo que es free. No sé. ¿Qué rey yo? Yo, aunque me tenga que pillar el juego en digital para jugarlo y luego tener una edición física, porque han anunciado dos ediciones, pero no sé si saldrá en físico, ¿no? Es el típico juego que seguramente no salga en físico. Es un gran olvidado. Nadie juega a esto. No nos vamos a engañar. Nadie juega a esto. Tú ves esto y dices, ¿esto qué mierda es? Pero es brutal. Cuenta aquella vez que buscamos en Twitch AirDefense Force, lo que encontramos. Sí, lo podemos buscar ahora mismo. Debe haber, a lo mejor, en todo el planeta seis personas jugando al AirDefense en Twitch. O tres. Tres personas jugando al AirDefense. Y nosotros entrábamos ahí y le colocábamos EDF, EDF. Que ellos saben lo que significa. Si jugamos al AirDefense, saben lo que significan esos gritos. Y a nosotros nos flipa mucho AirDefense. Qué grande que sea el AirDefense. Una pasada. ¿Te imaginas a Jules entrenando con esta música? Buah, tío. Es que claro que me lo imagino. No, no. El personaje, el soldado en AirDefense Force, está tan mazado, tan fuerte, que de una voltereta puede reventar los protectores de metal estos de al lado de las calles. Claro. De la carretera. Las rejillas. ¿De verdad? Las rejillas. Sí, sí, sí. Jules va paseando por el pueblo así, dando don por ellas y destruyendo todo. Si venís por la zona de por aquí del este y veis que los protectores de metal de la carretera están doblados, no es que nadie se haya metido una hostia allí. He sido yo que de una voltereta, de un cabezazo... Te vas a comprar el pan. Buena maravilla. AirDefense Force es un mundo puro y duro, es cara B, serie B de juegos japoneses, pero por algún motivo esto ha llegado. No olvidemos que Demon's Souls básicamente era lo mismo que AirDefense en su momento. O sea que la saga Souls se hizo famosa a nivel mundial. Y AirDefense Force se ha quedado en Japón para 2-4. Bueno, es cuestión de tiempo. Ya a lo mejor en la saga 10 pues ya será famosa a nivel mundial. Y tú, Nico, ¿tienes a mano la taza de AirDefense por aquí? No, ¿eh? No. Hasta nos hemos hecho tazas. Hemos hecho tazas de AirDefense. Nico se va por la taza de AirDefense Force para mostraros a todos los que estáis viendo imágenes en directo para que veáis nuestro nivel de friquismo y amor por este videojuego hasta donde llegan. Que decidimos hacer unas tazas para poderse ir a regalar hace hoy un año a Jules en su cumpleaños. Enséñala, Nico. Enséñanos la taza de AirDefense. Mira, mira, mira. Qué maravilla, mira qué maravilla. Ojo, cuidado. Y abajo pone Mega Drive for Division. Nosotros somos sin fanboys pero a la vez somos Mega Drive for. Entonces esto es AirDefense Force Mega Drive for Division. Qué maravilla, por favor. Cuánta felicidad. Bueno, hasta aquí AirDefense. Recomendadísimo para todos. Tenéis algunos en Xbox. Porque en Xbox también hay algunos. En PC los tenéis todos. Y en PlayStation también los tenéis todos. Es más de Play, ¿eh? En PC hay más que en Xbox, pero los antiguos y tal siempre han sido de plataformas Sony. Hay de naves y todo de AirDefense, pero os recomendamos los de tercera persona. AirDefense 2, por ejemplo, recomendadísimo. Y nada, yo creo que de noticias hasta aquí hemos llegado. Oye, llevamos una hora y 20 minutos. Si queréis... Y tenemos una noticia un poco cachonda. Hay más noticias. Sobre el Den Ring. No sé si te acuerdas de los dibujantes que han ido jugando al juego. No tengo nada preparado de las imágenes. Lo dejamos para la próxima. Sí, porque son muy chulas. Pero bueno, están puestas en el Discord. Y ya la próxima semana comentamos. Porque merece la pena, la verdad. Es guay. Yo la verdad es que me ha gustado. Me he pasado unas horitas viendo los dibujillos de la peña. Pero sí, hablamos la semana que viene de esto. No, no las hemos visto. Ojo, porque aquí Dado dice... Ahora queremos la sección cine y series. También recomendaciones de Game Pass. Este Dado no se ha olvidado de la sección a pesar de las recomendaciones. Bueno, Dado, ¿te has pasado el Fallo 4, Fallo 5, Fallo New Vegas en esta semana? Vale, hagamos la... Vamos a hacer esta pequeña sección rápidamente. La sección cine y series. Yo no sé si la semana pasada os recomendé o no. Pero tengo cosas que recomendar. Si queréis. Vamos allá. ¿Os recomendé Tokyo Vice la semana pasada? No. Vale. Recomendadísima. Tokyo Vice en HBO. Es una serie de un chaval, un americano, que se va a Tokio. Y el tío consigue entrar en el periódico más importante de Japón. Y empieza, el tío empieza a meterse por el mundo de la Yakuza. Está ambientado creo que supongo en el año 1999, por ahí. Dos miles. Y es un seriote. Es buenísima. Obligatorio verla en japonés. No me la veáis doblada. Esto va por Jules. Muy buena, de verdad. Tokyo Vice es lo que he estado viendo yo esta semana. Buenísima. Buenísima, buenísima. Dice Ado que está basada en una historia real. Sí, sí. Efectivamente. Lo está. Además lo está viendo y canta. Huele. Tiene todo tufo a historia real. Pero está muy bien ver ese Japón tan racista y tan cerrado a los gaijins. A los turistas, a los guiris. Es muy interesante, de verdad. Es un seriote muy, muy guay. Y que he visto más. No sé si he visto alguna cosa más. Me suena que sí. Pero no recuerdo qué más. Si me queréis comentar algo vosotros. Y de mientras voy buscando una recomendación Game Pass para nuestro compañero dado. Hombre, yo estoy un poco cabreado con Amazon. Webprime. Porque no tenía nada que ver y me puse a ver. Veré Galáctica. ¿Os suena la serie? ¡Oh, oh, oh! Pongo pause. Pongo pause. Galáctica. Pero la nueva, digo yo. No la antigua. Sí, claro. La nueva, la nueva. Espectacular. Tiene 20 años. Casi, casi. Tiene 20 años ya. Joder, macho. Qué viejo. Sí, sí. Y los puñeteros me la han quitado de la plataforma mientras estaba viendo la serie. Pero dices, what the fuck. What the fuck. Pero Galáctica, ¿no crees, Jules, que vale la pena, tío, comprársela en físico? No, no. Es que me la voy a comprar. Qué maravilla de serie. Quiero continuarla. Me han tirado abajo mis sesiones de elíptica allí con el admirante Adama y Starbuck y los Cylon. Os juro que a día de hoy, a día de hoy estoy seguro, Jules me va a corregir o no, que los efectos especiales de Battlestar Galáctica siguen dando el pego totalmente. ¿Me equivoco? Sí, sí, sí. Tienes un poquito como... Pero en general... Espectacular. Espectacular Battlestar Galáctica. Es muy antigua, pero la recomiendo. Bueno. Lo que más me sorprende es el tiempo, que ya tiene casi 20 años. Es brutal. Brutal, ¿eh? Pero si lo hacía en el otro día. Si yo me bajaba los episodios piratas desde no sé dónde para verlos. Joder. ¿Sabéis en qué se nota? Que es antigua. El diseño de las gafas. ¿De las gafas de qué? Porque de las gafas que lleva la peña, yo quiero gafas de esas, porque eran de cristal pequeño y ahora las gafas son de cristal grande. Y digo, hostia, yo quiero unas gafas como las de Battlestar. Hostia, Battlestar, tío, con la Zylon. ¡Qué maravilla de serie, tío! Ahora me dan unas ganas de verla. Me dan unas ganas de volver a ver Galáctica, que no... Es espectacular. Recuerdo un par de capítulos en concreto con un cariño y con una historia de estar chillando prácticamente. Buah, qué gran recomendación, Jules. Sí, señor, Galáctica. La recomiendo a todo ser humano que esté escuchando el podcast ahora mismo. Y sé que, bueno, no se van a arrepentir. No, no, la voy a pillar en físico a tomar por culo y la continuaré viendo. Dado, también nos recomienda una serie también de Amazon Prime que se llama Outer Range. Yo esta la estoy viendo también. El protagonista es el hermano mayor de los Goonies. ¿Os acordáis? Hostia. No, no, no. O sea, me acuerdo de él, pero no sé. Ahora no le pondría cara. Bueno, pues ya está mucho más mayor, como podéis suponer. Hace de padre. Sí. Orientada en el oeste, más o menos. No sé en qué estado es, pero rollito, pues... Una familia que se dedica al ganado, que tal y que cual. Y ahí suceden cosas extrañas. Y luego todo se ensucia y sería un Cristo que lo flipas. Pero es un poco... Es que, claro, con el nombre de Outer Range a mí me suenan historias tipo la dimensión desconocida y tal. No voy a contaros mucho porque tiene un poco la gracia. Outer Range se llama. Sí, me recuerda un poquito la forma en que está hecha a la serie esa del sacerdote en la isla que tú me recomendaste. ¡Oh, qué buena también, madre mía! La de Misa de Medianoche, Midnight. No es exactamente el mismo rollo. Se me hizo larga. ¿Qué dices? Por ahí, por ahí. ¿Qué dices? Si es buenísima esa interpretación de todo. No escuchéis a Nico, por favor. Misa de Medianoche, Netflix, espectacular. Buenísima, buenísima. Me gusta mucho más la de Mansión de Hill House. Mansión de Hill House es muy buena también, pero es que la Misa de Medianoche, tío. Esa interpretación, que no voy a hacer spoilers, es espectacular. A mí me flipó. Me encantó. Y nada, la que estábamos recomendando, recordemos, es Tokyo Vice, Battlestar Galactica, y yo una que no he visto y la voy a ver, que es la que estáis comentando ahora mismo, que es la de Outer Rage, ¿no? Range. Ah, Range. Bueno, sí. Outer Rage. Está en Prime Video. Sí. Y la recomendación de esta semana de juegos de Game Pass... Creo que muy merecidamente esta semana puedo decir que la recomendación de juego para Game Pass, sin ningún tipo de duda, es Alien Isolation. ¡Bravo! ¿Sí o no? Muy guapo, muy guapo. Alien Isolation. Sí, sí, a ver, sí, pero hubiera sido muy guay que hubieran sacado una versión un poco más... A ver... Va a 60, ¿eh? Sí, sí, le metieron el GPS con usted. Va a 60, 1080, pero usa un footage de Anti-Aleasing un poco ya retro. De hecho, hubo mucha coña porque la versión que salió para Nintendo Switch usaba un Anti-Aleasing temporal moderno, y se veía mejor la versión de Nintendo Switch. Pero bueno, es un juegazo, ¿eh? No... Yo es que como... Aún tengo un poco de... Me he quedado una pata de pecero, ¿eh? Y cuando veo estas cosas, ¡ay, ay, ay! Me sale... No. Se me sale la melena dorada al viento y digo... Pero hijo mío, ¿qué me está contando? De verdad, apuntaoslo, ¿eh? Si no habéis jugado al Alien Isolation, juego recomendadísimo. Es lo más cercano a estar dentro de Alien, formar parte de Alien, y después de las tres películas... De las dos primeras películas originales de la serie Alien, tengo que decir que es lo más Alien que os puede poner en cara este juego. Es espectacular. El argumento es que eres la hija de... De Ripley. Y te vas a una estación espacial a rescatar lo que era la caja negra de la Nostromo, la nave donde estaba Ripley. Entonces eres la hija de Ripley en busca de la caja negra de la Nostromo. Y a partir de ahí, pues todo. Es espectacular. Es un juego muy recomendado. Muy, muy recomendado. Y ya está. Si queréis podemos pasar a la siguiente sección. ¿A qué hemos jugado esta semana? Nico no ha jugado nada esta semana. Nico no ha jugado nada esta semana. Dante no ha jugado nada esta semana. Jules, ¿a qué has jugado esta semana? Pues yo he descubierto un juego que no es muy conocido, de una empresa que se llama Fronso. Bueno... A ver, juego un poquillo a Delden. Yo también, yo también un poquito. Pero al que he jugado más es al Lost in Random, que ya no queda mucho. Me ha sorprendido mucho este juego, porque parecía una cosa y es otra. Te lo comenté antes del otro día que nos vimos. Parece que es un juego de... De, sé, como no sé, de exploración y tal. Y es más bien una aventura gráfica. Tiene un trocito en que vas hablando con la peña. Y vas dándole con el tirachinas a unos jarrones para conseguir monedas para comprar cartas. Y luego, siempre antes o después, hay un momento de combate con las cartas y tal. Pero es un juego que parecía que era más grande. Y es una experiencia más pequeñita y más concentradita. Bueno, ahora bien, es chulillo. Es chulillo. Y luego también, ayer me compré el Rush... Bueno, ayer, era antes, ayer ya no lo sé. No lo sé, no me acuerdo. Me compré el Rush Legacy 2, que acaba de salir ahora en Xbox. Llevaba ya un año y pico en Early Access en PC. Y, hombre, el primero me gustó mucho. Es un juego de... Bueno, es un Rush de toda la vida, de plataformas. La han mejorado un poquillo gráficamente, pero continúa siendo muy parecido. La gracia es que tú llevas un caballero o llevas... Bueno, en realidad es un problema de familia, ¿ok? Cuando muere el protagonista que llevas, pues sus hijos tienen que hacerse cargo. Y tienes que tejir uno de los tres. Y no termina nunca. Y las características genéticas del progenitor se heredan y se combinan con otras en los hijos. Y hay muchas historias raras. De parte es el culo de risa. Hay algunos que se tiran pedos. Hay otros que no ven un pijo de lejos. Otros, pues, son daltónicos. Tienen características genéticas buenas y malas. Y a la hora de elegir el personaje que quieres usar, tienes que tenerlo en cuenta. Pero bueno, es un juego de plataformas. La imagen se ve. Puede parecer un poquillo a Hollow Knight, pero en realidad es algo mucho más directo. Cada vez que entras en el castillo, el castillo ha cambiado las habitaciones, ¿ok? Y lo único que importa es el dinero que consigas. Si consigues terminar el juego, evidentemente terminas. Pero si mueres, toda la pasta que has conseguido en esa run, la puedes invertir en el castillo. Y en el castillo, pues, las instalaciones nuevas harán que la próxima generación o sea más fuerte, o sea más rápido, tenga características nuevas. Y bueno, es un jueguecillo que está bien, ¿eh? Bueno, tiene muy buena pinta. Yo estuve viendo unos gameplays ayer, por casualidad. O sea, ha dado la casualidad que ayer estuve viendo gameplays. Y tú hoy has dicho que los has estado jugando. Y tiene muy buena pinta. Es un juego en 2D, como dice Jules. No vamos a decir que es como Hollow Knight, porque no es como Hollow Knight, ni mucho menos. Ni en gráfico, ni en estilo de juego, supongo. Pero yo lo estuve viendo y parece muy, muy divertido. Es un mata-mata muy guay. Muy guay. Y nada, el primero estuvo muy bien. El primero también es cierto que venía de una época en que los indies acababan de despegar, ¿ok? No era como ahora, que hay indies atuplen. Era de los primeros. Pero bueno. Este juego es el típico juego que confirma lo que hablamos muchas veces, que los juegos indies son los que al final depositaremos la confianza de que hagan las cosas bien con Mimo y que nos satisfagan como jugadores. Sí. Lo que dicen aquí en el chat. Seguramente, dado, saldrá en Game Pass este juego. Yo creo que sí. Ahora bien. A mí me gusta comprar de vez en cuando alguno, especialmente si son juegos así que les tengo un poco de cariño. Y ya está. El que dice, dado, es el Trek to Yomi. El juego de... ¿Trek to Yomi? Sí. Sí, pero bueno. El... El Royce Legacy 2 saldrá. Ya lo veréis. Es de este tipo de juegos que se le ve un poco el plumero. Lo mismo un poco cuando salió el Death's Door. Se le notaba que saldría en Game Pass. Y al final ahí... Ahí estuvo. A ver, tengo en nuestra comunidad un desafío para vosotros. ¡Ojo! 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 Eso no lo has consultado, ¿eh? ¡Ojo al desafío! No lo has consultado, chicos. Me echáis una mano porque estoy un poco cansado de este tema. Nueva... Estamos a punto de estrenar una nueva sección. El desafío de Jules. Bueno, no va a ser cada vez. Este es algo puntual, pero ya que os tengo ahí y que más que menos aquí hay mucho friki suelto... Atención a la nueva categoría, a la nueva sección. El desafío de Jules. Para todos vosotros, jugadores. El desafío de Jules. Ahí va. El desafío de Jules de hoy es... Hace ya un mes que estoy intentando comprarme una silla gaming, señores. Y no he tenido cojones de encontrar una que esté bien. Que vas a montar un crowdfunding. No, 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 no. Que la comunidad me diga una que le gusta y me la compro. Te voy a dar un comentario. Dado es your man. Dado es your man, Jier. Por cierto, Más, es bienvenido. Sí que llegas tarde, te perdonamos, pero tendrás que vernos luego por YouTube o por Spotify. Y no menos, Patrice. He pillado alguna, pero luego me han cancelado de envío a mitad. Una vez ya había pagado. Sí, uno de los requisitos que tenemos es eso. Tienen que enviar a Baleares y, a ver, todas las sillas gaming. Ahora te vas a cualquier página. Las mejores sillas gaming de 2022. Y luego te vas a ver los comentarios a Amazon de ese modelo. Todo el mundo se caga en todo. Están unas que ahora no me acuerdo. Son famosillas. Y hay gente que dice que al cabo de medio año de estar ahí sentado, el eje principal cede y te raya el parque. Es brutal. Y la mía tiene ya como 4 o 5 años. Bueno, pero yo he de decir que a lo mejor conociendo a Jules, vas a los comentarios de Amazon, habrá 500 comentarios positivos. Habrá dos negativos de una estrella, que uno diga eso y Jules ya estará emparanollado con eso. Cómo me gusta que Nico me conozca. Claro que sí. Y también sé que te gusta tener muchos minions. No te basta con Dante y conmigo que ahora quieres formarte un ejercito de minions con nuestros oyentes. Cómo le gustan los minions a Jules. Cómo le gusta tener minions. Esto es como un proyecto de computación distribuida. Venga, va a pensar. Qué fenómeno. Bueno, una cosa, antes que se me olvide, que claro, antes de acabar el programa, tenía que decir lo del club de lectura. Sí. Vale. La semana pasada, si lo tuviese preparado, surgió que resulta que Chuchipapi, uno de nuestros oyentes, había creado un club de lectura. Entonces yo le pregunté datos y me explicaron un poco y yo le puse el nombre incluso, el club de lectura de los miserables. Entonces, lo puse a parir en el... Bueno, sí, dije qué tal, dije a mí no me metáis, no contéis conmigo, etcétera, etcétera. Pero bueno, se ve que mi idioma es distinto al que Chuchipapi habla y no comprendió lo que yo decía. Y por sorpresa mía me agregaron en un club de lectura. Bueno, en un club de lectura no, en un grupo de WhatsApp, cosa que yo normalmente me salgo rápido, ¿eh? Nico lo sabe, que a mí me meten en un grupo y yo me salgo rápido de ahí, no hay piedad. Entonces me metí en un grupo de lectura y digo, oye, ¿esto qué es? Y veo los miserables. Entonces, no sé, en cierto modo vi que era una creación mía o una abominación indeseada y decidí darle una oportunidad. Y se ha creado un club de lectura. Y bueno, y hemos empezado a leer una de las causas por las que tampoco he jugado esta semana. Es porque cuando tenía un ratillo pues intentaba leer el primer libro que han propuesto, que es abominablemente aburrido. Y aburridillo. Estoy esperando a que llegue el momento en el que lleguen los alienígenas en el libro y pase algo nuevo. El libro está escrito por un premio Nobel, la polla en vinagre, buenísimo y tal. Y es el lobo estepario. El lobo estepario, ¿no? Nico, el lobo estepario. De Hermann Hesser. De Hermann Hesser. Es un alemán, no sé de qué año debe ser, supongo que está ambientado en 1950 y pico. Yo que sé cuándo debe estar. En fin, eso, que me he metido en un club de lectura y os recomendaremos o no os recomendaremos el libro cuando terminemos. Pero bueno, nada, era una curiosidad solamente para que, porque me ha puesto aquí que, coño, Dante no juega nada. Antes molabas. Sí, antes molaba. Ahora leo libros de mierda. Así que... Bueno, va a darle un último toque al programa y salir así con un poco de alegría. Eso es, dale alegría, hombre, claro que sí. Una cosilla que hoy mi sobrino me comentaba, que me dice, ¿por qué no podemos comprar una Play 5? Estoy harto de tener una Play 4. Mis amigos tienen Play 5. Y le he tenido que contar un poquillo de los chips, cómo funciona esto. Tiene 10 años. Si fuese ese un tío molón, se la conseguiría, Jules. Y me dice, pero tío, si parezco un dinosaurio con mis amigos con la Play 5, vivo en la Play historia. ¡Qué fenómeno, tío! O sea que, chicos... Y tú cogiste y le diste tu Play 5, ¿no? Hostia, pues se lo había pasado por la cabeza, pero ahora con el VRR yo quiero verlo esto, quiero verlo, quiero verlo. Hay que verlo, hay que verlo. Bueno, chicos... Si tengamos un problema con la Play, que no hay chips y que tal y que cual, hablamos de la Play historia. Que estamos en la Play historia. ¡Qué grande el sobrino de Jules! ¡Qué inventor que es! Bueno, llevamos a más de una hora y media. Los sentimos mucho por daros el coñazo tanto. Los que estáis en el chat, ni se os ocurra iros. Vamos a hacer una write a alguien, vamos a ver a quién tenemos por aquí. Nico, por favor, recuerdan nuestras redes sociales antes de despedirnos. Por supuesto, estamos en Instagram, Facebook, Twitter... Tenemos TikTok también, chicos. O sea, estamos en la moda de la gente, ¿sabes? Ponemos unos reads súper cachondos. Y nada, también tenemos el grupo de Discord, que podéis agregar también, sin fanboy, donde no os perdáis las ofertas de dado, los chollos de dado. Y ya está, nada más. Pues nada, a los que nos estéis escuchando online... Online, no, perdón. A los que nos estéis escuchando por Spotify o YouTube, nos vemos la semana que viene. ¡Abrázate! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Biii! 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 ¡Biii!